No se rajen, no se rajen, dice la compañera que no es abecito, ustedes no se rajen, sigan moviendo su cuerpo, acuérdense la semana pasada yo no voy a mover la pata, eh, no, por eso me apuitaba. Mientras ustedes estén moviendo su cuerpo, todo está bien, eh, miren a las chicas, eh, todas se siguen moviendo, Selena se quiere esconder. Mientras ustedes estén moviendo su cuerpo, todo está bien, se lo voy a enseñar, 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 se lo voy a enseñar. Mientras ustedes estén moviendo su cuerpo, se lo voy a enseñar, 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 se lo voy a enseñar. ¡Ay, comadre, ¿qué es eso?! Miren, cómo quedó. 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 Ahí hará a Sele y no quiere que sea, mirenlo. Mirenlo, ¿ven? Ah, esto es para todos, para todos, amigos. Aquí no hay edades, pongan a sus nenas a bailar. ¿Ven? ¡Es para niños! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Hasta la bebé de la maestra que está en la panza baila! ¡No crean que no! ¡Se acabó!